es un malandro de muy alto perfil y de mucho cuidado afiliado a la liga de villanos y parte del escuadrón de acción de vanguardia él y el resto de su equipo son los principales antagonistas durante el arco del viaje escolar no hay información sobre el origen de moonfish pero se sabe que desde muy joven cometió crímenes relacionados con hechos violentos y con el consumo de carne humana y por ello fue arrestado en varias ocasiones pero cual chapo guzmán siempre se las arregló para escaparse todos estos trastornos y sus acciones fueron deteriorando tanto su psicología como su físico llevándolo a ser ese tipo perturbador e imponente que vimos en el ataque al campamento moonfish es un individuo totalmente loco y de pocas palabras con la costumbre de repetir información clave para sí mismo es decir si quiere comerse a alguien lo verás repitiendo una y otra vez carne 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 y de hecho cada que ataca a alguien es la palabra que él usa su extraña afición por la carne lo lleva hasta el punto de inspeccionar y admirar de cerca una extremidad cortada como se vio cuando inspecciona el brazo que cortó de show y las acciones de moonfish están dictadas casi por completo por esta loca obsesión y de seguro sólo se unió a la liga de villanos para obtener acceso a más carne en lugar de seguir su ideología dejada por este y claro que se podría esperar de un tipo que sale a la calle con su traje de sado bueno el queer de moonfish y en japonés o manolo y sus mazorcas que se estiran que flipas en castellano o simplemente diente de hoja afilado en latino le da la habilidad de alargar afilar y manipular sus dientes en redes de poderosas hojas afiladas su larga trayectoria criminal le ha dado gran experiencia y habilidad en la batalla a pesar de estar contenido dentro de una camisa de fuerza moonfish es un enemigo mortal debido al dominio que tiene sobre su don en general es un formidable combatiente de largo alcance que puede dominar enérgicamente a múltiples adversarios al mismo tiempo y mantenerlos a distancia incluso cuando sus extremidades están restringidas desde que apareció aterrorizó y mantuvo a raya a los chicos de la yu ee hasta que apareció tokoyami con su dark shadow en modo berserker descontrolado moonfish intentó enfrentar al ente del más allá pero fue un esfuerzo en vano ya que dark shadow agarró y demolió brutalmente al convicto fugitivo de un solo ataque moonfish fue arrestado y encerrado en la prisión de alta seguridad de tartarus ahí tenía altos vecinos como overhaul lady nagant all for one y muscular entre otros de todos moonfish era el único que se sepa condenado a muerte y por eso se hace tan famoso es conocido como el villano condenado a muerte sin embargo es sabido que la prisión no será tan segura por todo el tiempo y varios de los villanos más poderosos saldrán de ahí para seguir aterrorizando japón datos curiosos sobre moonfish su nombre es igual al de un pez que no tiene dientes lo cual es bastante irónico el diseño de moonfish está basado en el de batman que ríe y en los xenobites de hellraiser en fin moonfish y su traje sado serán vistos en próximas temporadas de boku no hero academia curiosamente aunque aparece en la serie como dos minutos nada más a la gente le mamó este personaje y pues probablemente lo veamos en próximas temporadas pero bueno por ahora cuéntame qué te parece este personaje pégale una me guste a este vídeo suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo vídeo bye